El día de entre fotografías Dice por ti Una vez oí así que el color de tu alma El curso de tus días y el color de tu vida Con paz y por gracia Con paz y por gracia Con paz y por gracia Pero con la calma cero a cero Y con los ojos de la mente Nos devuelve a favorecer Y con paz y por gracia Así 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 ¿Veis? No 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 La canción que nos está bien es de la tierra Llega a la tierra En la verdad la sabiduría es como aquello y vivir con todo sabiduría Tengo que cuidarnos y que soñamos y apuntó la vida Siento bien, a veces en la tarde cuando salgo en el camino En el camino, en el camino, en el camino, en el camino Y cuando somos fuertes nos devora el temor de seguir Cuando soy más feliz I'll see I'll see I'll see I'll see I'll see I'll see Para ustedes El curso de los días llevan a melancolía con las horas Y cuando somos fuertes nos devora el temor de seguir Y cuando somos fuertes nos devora el temor de seguir Y cuando somos fuertes nos devora el temor de seguir I'll see 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 I'll see